en un mapa, en una ciudad totalmente tipo a 5 o 6 kilómetros nos disparan ellos primero empieza el tiroteo y los dos siempre peleando juntos, peleando juntos, yo mato a uno me mata el otro y a él lo mata de nuevo el mismo que me mató a mí y bueno, entró después al stream, viste me dijo, che, muy divertido, bla, bla, bla y a ver, la historia empezó yo disparándole yo solo contra dos y apareció un tercero y no le disparé y me lo chamullé y le dije, no, estos dos son malos, te van a matar y siempre le decía, recordá Jason que yo te salvé la vida, sí, estoy agradecido